¡Suscríbete al canal! 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 y es que te quería quería hablar hoy que marina viene sin preparar y yo porque se me ha ocurrido hace nada sobre hacer cosas sin querer hacerlas quiero hablar sobre por qué hacemos cosas cuando no queremos hacerlas y si tú crees también que constituyen la mayor parte de lo que hacemos en nuestro día a día porque creo que hay tal cantidad de cosas que hacemos y no queremos hacer que quiero pensar sobre eso o sea que puede ser por obligación externa interna por obligación de la sociedad o sea mil cosas así compromisos contigo mismo o con vete tú a saber qué por ejemplo ya hoy no me apetecía grabar el programa lo digo ya sea no estoy de humor para entrar en porque no estoy de humor porque también creo que va de la mano de la vida creativa y que significa poder tomar tus propias decisiones cuando te levantas cada mañana y cómo lo haces para no caer en un pozo infinito porque si no hay nadie que te obligue a ir al trabajo aunque estés triste como como sigues adelante como sacas la faena y todo eso y estaba pensando también por el hecho de cantar es que no me apetece ahora poner el móvil y arrancar a cantar porque me siento un mentiroso porque no tengo ganas de cantar ahora mismo ya eso a veces pasa así imagino que de ahí va un poco la vida del performer la vida del streamer la persona que abre todos los días directos en twitch o incluso el monologuista que se tiene que subir a hacer un show cómico cuando le acaba de dejar su novia sabes o yo que sé cosas súper súper difíciles y en un programa por ejemplo de televisión un show tal comedia todo eso lo veo súper difícil pero con los streamers lo veo quizás un paso más aún porque veces que abres y tienes que pasar una tarde entera entreteniendo a gente que igual con un monólogo es vale estoy aquí una hora o media o yo que sé o no puede ser más porque es un programa de televisión y estás ahí dos horas entreteniendo y presentando y no sé qué igual no está súper de humor pero te vas y ya está pues eso es lo que quiero pensando esos picos de adrenalina en los que puedes performar porque antes de grabar el programa he tenido una reunión de trabajo y he sido un cielo he sido una persona maravillosa encantadora y ya está porque era con la primera vez que trataba con esta gente en mi vida he dado todo lo que tenía para dar de mí claro por eso creo que si vas por ejemplo a la tele a presentar un programa o lo que sea igual en ese momento darle la línea pues te eso te sube y aunque no estés tú en tu top de dar pues sí que lo suples con eso pero en el caso del streaming que tú estás en tu habitación de tu casa la mayoría de veces y enciendes la cámara y te pones a veces lo veo que digo guau qué difícil sabes porque hay gente que sí que dice mira yo no me apetece no voy a abrir pero hay veces que tienes que abrir sí o sí porque es lo que te da de comer entonces me parece súper difícil decir muchas veces eso de gestionar sabes de ponerte delante de gente a a performar sabes hacer cosas porque en todos los trabajos sí o sea si tú estás mal pues es una puta de trabajar vale eso sí sí pero vas a la oficina con cara de malos amigos y le dices a tus compañeros que no tienes un buen día claro y sacas la faena pero en cosas de cara al público cosas en las que tu persona tiene que ser la que entretenga porque tú tienes que ser el foco principal de eso no hace falta irse tan lejos a streamers y no sé qué pienso en mi padre siendo camarero claro es que eso es lo de atención le tienes que que dorar la píldora a gente que te cae mal sí sí y en cualquier trabajo de estos de que tú estás en un dando servicio a gente que viene y tal y es como joder pues pones la cara no ya está pero luego pues estás amargado por dentro entonces hay una que es fácil de resolver en la pregunta de por qué hacemos cosas que no queremos hacer la primera obvia es supervivencia claro porque tengo que cobrar a final de mes si esa es como lo que más entiendo y ley y la que más he hecho porque también ha ido a un trabajo todos los días y ya está pero las personas que nos estáis escuchando ahora mismo hacéis cosas que no queréis hacer y aún así las hacéis es que le estoy dando vueltas a esto y creo que hay muchísimas que son como claro que no tendríamos por qué y aún así cedemos a ello como sea por por amistad por amor por eso por seguir una rutina diaria por seguir la rutina que sigue todo el mundo de pues vale por la noche a x hora me voy a dormir igual a veces no tienes sueño pero te vas a la cama sabes por responsabilidad es otra no y o el yo que saber esto no porque también es una supervivencia pero por ejemplo horarios de comer no en plan voy a comer hasta ahora porque en plan porque no somos animales y comemos cuando tenemos hambre dormimos cuando tenemos sueño sí pero porque tienes que ajustar aún a la rutina que que vivimos pues en la sociedad no entonces pues a ver puedes puedes alejarte un poco de eso pero con cierto margen no no puedes decir puedes decir yo como a las tres o a la una o a las cuatro incluso sabes pero no puedes decir como a las yo que sé claro si te vas muy lejos ya escena no sé pero porque existen dos palabras diferentes y ya está porque es eso porque van a partir de las seis ya se podría considerar cena yo que sé por eso no que hay conceptos no es merienda claro pero a ver si es una comida muy claro pero es que esas las palabras claro cadenas es no no tiene por qué sólo porque hay que hacer las cosas como hay que hacerlas claro pero lo digo por eso que está asociado a muchas cosas de esas entonces pues a veces encajas en eso porque igual no te queda la otra también que tener que encajar en eso para vivir en la sociedad o lo que sea entonces cuanto más sociedad menos libertad porque pienso eso de es que hay que comer a una hora para ajustarse a la gente pienso nosotros que vivimos tres personas juntas en casa pues claro que hay que adaptarse y comer lo más cerca posible de las dos si alguien tiene un poco hambre puede pedir se puede comer a las una y media o si alguien tiene faena se retrasa máximo hasta las tres hemos comido a la una y poco la verdad realmente muy pero entonces ese sombran ya no es simplemente para crear un engranaje funcional claro si viviéramos diez personas en casa habría que comer todos los días a las dos pero en blanco cuando una campana de kiling kiling y que vengan todos los niños corriendo es que esa es la cosa porque cuando más gente yo creo que es más difícil no porque al final o cada uno hace su cosa por separado ya está en blanco mira yo como a la una tú a las dos y paula a las cinco nivel logístico se complica claro claro hay que quedar en una hora más o menos sabes entonces pues nosotros podemos ir hablando y diciendo pues hoy cenamos a las ocho hoy cenamos a las diez o sea el de las cenas por ejemplo hay veces que cenamos de manera muy dispar pero yo que sé pues tienes que llegar a un acuerdo en algo no podemos asentar como primera base de esta tesis de terror existencial que cuanta más personas menos libertad porque se podría aplicar también a una escala más macro en una ciudad eres menos libre que en una casa en el campo no tiene por qué creo depende no depende como vivas y lo que estás sujeta a las cosas al funcionamiento de la ciudad supongo que sí porque tienes que regirte por por sus normas y sus cosas y sus horarios y todo eso pero tú en una casa a mitad del monte pues haces lo que te da la gana claro ahí no hay nadie no te puedes regir por el sol y ya está en blanco es lo único la luz que te va a dar sin embargo al estar aislada tienes menos posibilidades claro entonces podemos decir que la libertad máxima es el egoísmo porque el máximo grado de libertad tal y como lo estamos entendiendo en esta primera propuesta es ser una persona que vive sola en una metrópolis y se cagan sus reglas voy a merendar a las cuatro de la mañana lo voy a amar merendar y me voy a salir a la calle a bailar un rato y ahí tienes todos un engranaje de personas limpiando la ciudad sirviéndote las cervezas haciendo que tú puedes hacer esas cosas manteniendo el orden todo para que tú salgas a la calle a bailar a las cuatro de la mañana y tienes una lata de mau al suelo y al día siguiente ya no esté en el suelo bailar puedes hacerlo sin que haya nadie haciendo nada no pero sí si usar cosas de la ciudad o lo que sea no que tú hagas algo y luego esa cosa cambie pues hay alguien que está haciendo que cambie eso o que ha construido esta acera que estamos pisando o cosas así claro que claro entonces es la libertad la menor cantidad de compromiso posible porque incluso puedes tener compromisos contigo misma que no sabes de dónde vienen muchas veces hay compromisos autoadquiridos que no nos hemos parado a deconstruir y es el por qué me siento culpable si no madrudo a pesar de que no hay nadie salvo yo misma para rendirme cuentas como es tu caso como persona sí claro claro y que eso no quiere decir que por ejemplo luego hagas menos cosas porque puedes hacerlas en otras horas del día no tienes por qué hacerlas por la mañana no en este ejemplo por ejemplo no de que igual te puedes sentir mal por no madrugar tanto como otras personas porque piensas o desperdicio el tiempo pero es que igual te viene mejor trabajar por la noche no sé no sé si eso es lo que quería decir más o menos pero quiero hablar sobre los compromisos adquiridos claro hay cosas así pero pero por qué es eso no porque la sociedad funciona un poco de esa manera y porque también tú pues yo que sé si has ido al colegio y todo eso pues has tenido que ir con unos horarios y unas cosas y tal volvemos al archivillano del programa andar en esta segunda temporada hay un claro villano y es el sistema educativo no pero para mí yo que sé es que ya no el sistema educativo es un reflejo de la sociedad y hasta ahí te enseñan las cosas que va a ser la la sociedad cómo funciona entonces creo que no es que el sistema educativo sea la lo peor de todo sabes sino que el sistema está con unas reglas y unas cosas y vivimos en una sociedad que tiene estas movidas no el sistema educativo se inventó en la revolución industrial para crear piezas para que funcionen en las fábricas el culto de ese capitalismo y ya está a ver sí claro y es la broma pero sí sí a ver a ver es la broma y el meme y todo eso pero pero que si no que muchas de estas cosas vienen dadas de todo esto ya está y en la escuela te enseñan estas cosas porque 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 tú vas a luego entrar a ese sistema y tienes que en la escuela no es como una cosa idílica de una idea platónica griega de la universidad donde vamos a expandir nuestra mente y nuestras artes vas a formarte es un cursillo de formación para prepararte y colocarte en el engranaje de la sociedad pues porque te lo desde pequeño ya te meten el tú que quieres ser de mayor enseguida y a eso que se contesta contestas con tu profesión ya claro 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 de mayor no hay otra cosa que no sea tu profesión a ver espérate nos van a atropellar vamos a esperarnos esperamos eso de todas maneras vamos vamos que se paren los coches y no no que se paren ellos yo voy a hacer lo que quiera en este mundo porque porque hay una línea pintada en el suelo y unas normas viales entonces he querido grabar el programa por compromiso porque me sabe muy mal en plan porque esto tiene una inercia porque si no continúo esta inercia se está desperdiciando trabajo otras personas de paula de víctor y hasta de franchurio yo que sé hay hay gente aquí claro que está metiendo su tiempo talento y esfuerzo para que tú y yo demos paseos por la calle sí sí totalmente y hay personas escuchándonos también siento un compromiso con esas personas pero fíjate yo creo que por ejemplo hoy no te apetece mucho grabar vale yo esta mañana tampoco ahora por la tarde estaba un poquillo más animada pero bueno pero he dicho venga va hacemos el esfuerzo no porque sé que luego es una cosa que sí que me lo paso bien porque es al final dar una vuelta y hablar vale no es no es esto muy difícil pero también creo que quiero estar bien haciéndolo para dar lo mejor de mí por así decirlo para hablar no sé para para estar mejor no yo qué sé hablando y expresando las ideas o lo que sea vale pero que creo que hay veces que pasa que te fuerzas a hacer algo y luego te lo pasas bien y luego ha valido mucho la pena a veces a ti misma haber obligado a hacer algo claro o sea que por ejemplo igual empiezas a hacer lo que sea que dices es que no me apetece nada pero luego al final dices joder qué bien me alegro de haber tomado la decisión un ejemplo tonto hacer deporte vale hay veces que hacer deporte no te apetece nada y dices joder me quiero ahí subir a la bici estática y que ya ves tú es levantarme el sofá y la tengo ahí y voy a hacer un rato aunque sea porque pues me va a sentar bien pero no te apetece nada y cambiarte y ponerte la ropa de deportes como hay que pereza pero luego lo haces vamos a cruzar sí y te sientes mucho mejor buena mía me pasa vale no no tiene por qué vale el deporte debe de ser salvo algunas excepciones de personas que les flipe como el mayor ejemplo de algo que no quieres hacer y lo haces y que al final dices hay que bien a mí por ejemplo a veces me pasa a mí me gusta mucho dar paseos por la calle pero a veces me pasa que igual algún día digo va no me apetece mucho salir hoy o lo que sea pero es que luego salgo y digo menos mal que me obligaba a salir entonces era una obligación al principio pero luego acababa siendo algo bueno entonces que creo que a veces obligarte a decirte estas cosas o tener estos compromisos contigo misma te ayuda a forzarte un poquito sabes un poquitino depende de lo que estemos hablando claro o sea si no no yo lo entiendo porque a mí una de las cosas que más me saca de mí de mis rachas depresivas es salir a la calle sí y me cuesta muchísimo no quiero salir a la calle bajo ningún concepto lo evito y cuando hay un momento ayer me pasó cuando estaba teniendo un día que ya me estaba consumiendo hacia las cinco de la tarde y faltaba agua en casa y dijiste voy a bajar a por agua y yo pensé me cago me quedo aquí en el sofá me hago el loco y pensé venga va no quiero nada pero voy a ponerme de pie me voy a cambiar de pantalones y voy a salir a la calle y me sentó genial me sentó genial en cuanto puse un pie a la calle me dio el sol me moví claro claro viva gracias que por eso en parte también he salido a grabar el andar hoy porque sé que el no grabarlo si esta semana me iba a pesar más sobre mí claro que el dejarlo grabado que al final es salir a dar una vuelta una horita hablando se lo mandamos a víctor y tenemos programa con esa poca inercia en blanco es como que estás al borde un trampolín y te da entre miedo y pereza hacerlo y sólo tienes que dar un paso adelante porque cuando empiezas a caer todo se hace solo ya estamos grabando esto no me va a parar nadie ya de grabar y va a acabar esto me va a sentir bien y va a haber una losita menos claro claro te sientes mejor ahora después de un rato grabando que antes de empezar o aún no no lo sé porque estoy preocupado con qué implica compartir algo tan negativo en un podcast porque es como que muchas veces lo hacemos de buenísimo buen rollo esto sí y hoy he venido a compartir unas sensaciones muy negativas entonces estoy preocupado en blanco implica esto va a quedar el programa que va a deprimir a la gente va a asustar a la gente va a hacer enfadar a la gente a mí a mí me gustaría yo agradecería de parte de otros creadores me gusta mucho cuando consumo cosas que no es la máxima sonrisa en blanco soy tu creador de contenido favorito y siempre soy feliz entonces creo que hay que hablar de todos los espectros que tiene la vida y la cabeza y todo o sea es que creo que que es normal y y hablar de estas cosas tampoco es tan negativo porque incluso de esto de esas obligaciones no sé qué que lo estamos aquí pintando como dios mío la sociedad no sé qué hay puntos positivos sabes o sea en todo esto y en incluso los compromisos que tienes contigo misma también hay puntos positivos como eso no en plan que igual te cuesta hacer una cosa pero te obligas y luego dices que bien que me obligado sabes hacer esta cosa no hay cosas que igual te pueden dar miedo a hacer y las haces por compromiso contigo en plan de nueva tengo que hacer esto no hay luego al final acabas con un aprendizaje nuevo y con cosas que creo que de ese tema se pueden sacar cosas positivas y no es tan interesante porque voy a sacar una pieza gorda aquí que lo quería hilar ahora con la creatividad dirías no sé si es porque estoy muy negativo ahora que me gustaría también entrar brevemente en de dónde viene esa negatividad y cómo procesarla como creador pero la pregunta ahora gorda es dirías que dedicarse a algo creativo implica es pasar la mayor parte de tiempo haciendo cosas que no quieres no 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 tiene por qué pero creo que como todo siempre vas a hacer vas a hacer cosas que no o sea que no es que no las quieras pero quizás no era lo que esperabas sabes o que al final acaban pasando cositas que no es todo el momento de la idea brillante que te viene de buah tengo una idea para la ilustración y en mi cabeza es increíble y luego te pones a hacerla y es como en plan está movida aquí no sé cómo dibujar este personaje tengo que buscar referencias tengo que no sé qué aquí los colores aquí tal igual esa parte del proceso puede ser un poco pero no es acaso eso el 90 por ciento del proceso porque es idea increíble está esto es genial que ganas de hacerlo va a ser la hostia lo hablamos con unas birras hubo así podríamos poner esto y aquí cuando pase no sé qué guau genial luego es 90 por ciento de valle de ya dios mío hay que programar esto cómo vamos a solucionar esto como narices se dibuja esto madre mía qué ansiedad todo no pero ahora porque tú estás un poco más negativo pero sé que hay momentos en los que es como tengo que programar esto no sé qué tal igual es un poco difícil pero luego dices mira qué sistema programado más guapo sabes claro porque son todo micro o sea es una estructura fractal de vamos a decirlo 80 20 vale no vamos no 90 por ciento de dolor no 80 por ciento dolor 20 20 10 por ciento ilusión del principio y 10 por ciento satisfacción del final madre mía pero es un es un calvario crear cosas es difícil sí sí no entiendo lo que dices lo que dices o sea quiero ver la parte positiva pero es en la que me doy muchos cabezazos cuando estoy haciendo algo y digo porque no sale esto porque no lo dibujo bien porque no me sale bien esta animación porque lo que sea y es como porque no porque sino que lo retoco y lo retoco y no me sale bien y le doy mil vueltas hasta que al final sale y es como mira que viene mira que yo me ha quedado pero detrás hay muchas horas de intentos de fallos y tal creo que es porque hay parte de frustración en el proceso de crear o hay cosas no sé que creo que siempre va a estar eso en la cosa creativa no sé si siempre vale no sé me atrevería a decir que puedes crear sin tener ese pequeño momento o esas dudas o esas frustraciones pequeñas o esas tal o sea no lo sé si me cuesta pensarlo así o sea me gustaría conocer a alguien que tuviera esa actitud porque todas las conversaciones más íntimas de meterse ya más al grano de qué significa crear y compartir entre nosotros que es crear a todo el mundo siempre le sale ya la penitencia sabes el decir que lo pasamos muy mal todas las personas creativas pero que el tranvía está con todas las personas creativas que tengo intimidad y comparto un día a día de seguir cómo estamos y cómo evolucionamos te digo que el celebrar un éxito en plan de conseguido esto dura media tarde de conversación y luego es un puente de darnos ánimos entre nosotros hasta que conseguimos salir de cualquiera de los agujeros en los que nos hemos metido voluntariamente creo que aquí influye igual varias cosas por un lado si lo estás haciendo de manera profesional o comercial como quieras llamarlo bueno son diferentes en verdad pero bueno si llámalo profesional quizás porque no quiero que ese que esté metido el dinero de por medio no sé de una manera como más así esto quiero que sea más que lo vea más gente o lo que sea no sé aquí puedes definir en verdad lo que a cada persona sea profesional en su cabeza o si lo haces igual para ti o si lo hace simplemente por voy a tener tengo esta hoja voy a pintar aquí lo que me apetezca sin ninguna pretensión las pretensiones creo que ahí hay un de esto y luego a cuanto más aspiras más duele es que claro quizás ahí puede haber algo porque tú puedes decir mira voy a pintar una acuarela en este papel pequeñito y no voy a pensar mucho voy a hacer papá papá y voy a dejar mi cabeza fluir y no hay pretensiones ahí de nada así que tú en tu cabeza estás pensando qué estás haciendo pero creo que se eliminan muchas pretensiones que hay por ejemplo al hacer ese quiero hacer esta ilustración para venderla o para tal o para ponerla en internet para que la vea la gente o yo que sé no que hay algo hay más no sé creo que eso influye y luego también por otro lado vale sí perdón que se me había olvidado en la duración o el tipo de proyecto que creo que no es lo mismo por ejemplo hacer un videojuego que es la cosa más larga que se puede hacer claro que tampoco tiene por qué ser súper larga porque puedes hacer un videojuego un día sabes o sea puedes hacer algo muy corto pero de normal vas a tardar un poquito de tiempo que yo que sé pues no sé hacer algo que igual sea en media hora ya tienes un dibujillo hecho no o sea yo que sé que sabes que creo que hay actividades creativas que pueden ser más o menos largas para hacer una película pues yo que sé pues es un proceso muy largo hasta que llegas a esa obra hasta que sale eso no escribir un libro pues también creo que es una cosa que lleva su tiempo y es normal que quizás pues haya esos valles y esas cosas entonces aquí te voy a meter lo que has dicho hace escribir un libro si me parece el mayor ejemplo de cómo algo llega a existir gracias a que los seres humanos tenemos la capacidad de levantarnos cada día y hacer algo que no queremos hacer que es escribir a nadie le gusta escribir el que diga que le gusta escribir es un mentiroso le gusta haber escrito pero escribir es dolor crear es dolor esa es mi postura hoy te voy a tener que sacar otro día que es más positivo para que sea crear es escribir es lo mejor crear es vivir y felicidad entiendo lo que dices pero creo que sí que hay mucha gente que le flipa escribir pero no es raro ver gente que está escribiendo y que pues dice como cuesta esto sabes en plan de que difícil es esta movida el libro este que llevo aquí no sé cuántos meses haciendo tal o sea pero por eso me refería que creo que cosas más largas también es más difícil no porque mantener siempre mantenerte por un lado siempre con la mentalidad adecuada es difícil y luego que también mantener el interés en el proyecto y mantener la perspectiva siempre positiva y tal o sea creo que hay muchas cosas que influyen en proyectos creativos de larga duración porque es que por ejemplo los videojuegos es que hay veces que puedes estar súper ilusionada con lo que estás haciendo y no tiene por qué ser al principio que al principio suele ser lo más ilusionante la chispa de la idea cuando empezamos a hablar madre mía que guay porque están tirando bombas vale y eso no sabe que no tiene por qué siempre hay momentos de estos de decir guau qué guay lo que hacemos pero pues eso no pues es fácil que hay momentos en los que veas el juego y digas madre mía o sea cuánto queda aquí de hacer queda mucho trabajo esto no sé si funciona o no y es eso no o sea tienes que hacer muchas cosas por obligación en plan cosas que igual incluso ni pensabas hacer de yo que sé pues a la mía tengo que mejorar la interfaz de usuario de este juego porque no se entiende bien tengo que meter un tutorial tengo que hacer no sé qué y eso ni lo tiene o sea creo que hay cosas que ni tienes pensadas no entonces eso son como de repente tienes unos compromisos quizás o unas obligaciones que hacer que son difíciles igual de gestionar y yo qué sé voy a meter el ingrediente mortal el que convierte todo esto en veneno que es en un proyecto creativo pasas muchísimas horas haciendo algo haciendo cosas que no quieres hacer pero que sabes que es bueno hacerlas porque va a hacer progresar el proyecto porque luego te va la satisfacción y a este elemento de enfrentarte a esta rutina que mayoritariamente se compone de cosas que no deseas hacer le añades un momento de depresión sí como lo haces ya para salir de me levanto cada día iba a decir no tengo jefe pero si tienes jefe tampoco importa si lo que haces es creativo porque recuerdo la época que estuve trabajando en el proyecto de heaven de game makers en el que tenía libertad creativa tenía un montón de apoyo estímulos pero y tenía claro que tenía que hacer porque tenía mis mis órdenes perdón por un taller yo tenía mis órdenes no tenía que pensar demasiado en plan de que la preocupación más grande se la llevaba otra persona por encima de mí y aún así al estar en un estado en una época una racha más depresiva me levanto por la mañana y no puedo escribir porque si de escribir de normal es siempre hacer el esfuerzo como de hacer deporte de sé que esto es bueno y me va a sentar bien pero ponerme a hacerlo va en contra de mis instintos animales que lo que yo quiero es comer cagar y dormir es lo que hago sin esfuerzo conforme asciendes la pirámide de más lo como la trepas y ya establecido que por experiencia no no te librará has parado por algo hay gatos para que vieras a un gato pero no te quería cortar me estaba parando ya se me ha curado todo mira que monería es como el que hemos visto en la huerta mira qué monada es una sombrita con ojos amarillos y está vigilando una casa ay qué monada ya está ya está es que yo sabía que te iba a alegrarme de gato vale olvida todo lo que estaba diciendo crear es un gozo me levanto cada día y le doy gracias al universo de haberme puesto en este lugar este es el programa de anda caminamos divagamos a los gatos saludamos y exploramos la creatividad andar bien bienvenida viva viva los gatos la vuelta a la depresión no es que en verdad a crear no 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 es en plan como como sobrevives porque cuando tenía épocas que yo creo que todos el que más y el que menos que eso es lo que quiero entrar ahora después tienes épocas en las que no das anímicamente vale y cuando tenía que ir a una oficina a hacer diseño gráfico a maquetar una página web o cosas así pues coges y lo haces porque no tiene mucho misterio tiene un desafío técnico de habilidad o algo así pero no tienes que desear hacer lo haces y ya está pero escribir no sé si dibujar por tu parte lo consideras así si tiene un poco o sea creo que igual hay cosas que ya puedes sacar de manera más automática porque ya las tienes interiorizada pero tiene parte de que si estás bien saldrá mejor yo creo entonces ese es un plan como como le dices en plan dejas pasar el tiempo dices vale no estoy en mi mejor momento para lidiar con el acto de crear porque no tengo ganas de hacer esto me voy a obligar y aún obligándome y poniéndome delante tengo que conectar con una emoción tengo que conectar con un propósito y y que ya no se puede que haces te dices vale ok voy a parar todo mi tarea a partir de ahora va a ser cuidados emocionales voy a dedicarme a me voy dos días a la playita voy de visita a ver de visita a alguna amiga no sé me cuido me juego todo el domingo entero al gran turismo no sé por qué ese ejemplo por ejemplo pero crees que en ese punto ya es sobrevivible podemos superar ese momento con fuerza de voluntad del poder del anime claro claro total sí sí o es mejor decir mi tarea va a ser reconectar con ese estado bueno para volver a trabajar cuál es el camino a saber si dices de que si vas a poder hacerlo en plan por fuerza bruta o si es mejor esperar un tiempo hay dos caminos aquí si hacerlo o no hacerlo a ver pero para mí los dos implican no lo mismo o sea no a ver lo planteado de nuevo vale 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 me he enterado bien situación si no tengo ánimos si tengo que sacar esto adelante si posibilidades si me quito de tonterías si cojo y lo hago oye que sólo ha salido este suelto la alegría no no sé no madre mía escúchame vamos por ahí no estoy de ánimos tengo que hacer algo que no tengo ganas de hacer la posibilidad 1 me dejo de tonterías cojo y lo hago sí ya o digo vale la prioridad ahora es reconectar con mi buen estado dedico el tiempo que haga falta a recuperar ese estado de bienestar para lidiar con esta tarea me refería es que creo que las dos al final llevan a que quieres realmente volver a esa tarea creativa que una no sabes el tiempo que te va a durar o sea que vas a tardar y la otra es fuerza bruta de ponerte e intentar hacerlo no eso es creo las dos son válidas creo o sea no sé es que hay veces que te tienes que poner por fuerza bruta ya está porque hay que sacar algo te parece lo mismo a mí me parece no 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 digo que el día y la noche no no digo que es lo mismo digo que al final lo que tú quieres conseguir al final es volver a esa tarea creativa y puedes hacerlo por la vía de me pongo ya está vamos por aquí ahora sí hay un poco de tráfico y cosas ajetreo pero bueno o la otra es vale voy a descansar voy a cuidarme voy a ver hacer otras cosas alejarme del proyecto a mí me parece que los dos caminos acaban en lugares muy distintos creo que tú estás en un lugar distinto pero a lo que me refiero es que el objetivo es volver a la tarea no no o sea claro que acabas en lugares distintos porque no va a ser lo mismo si tú te pones a forzarte a hacer algo y a escribir y ya está si no estás en el mood de escribir así no estás con él crear x o crear lo que sea vale creo que no es lo mismo que decir vale voy a tomarme dos semanas o las que sea x para descansar irme por aquí irme por allá y vuelvo con vale con la cabeza ya despejada y afronto esto de una manera diferente la creo que las dos las dos llevan o sea que lo enfoques como lo enfoques lo que quieres es volver a esa tarea creativa pero sí que creo que es mucho más saludable alejarse y darte un tiempo y lo que sea y luego volver porque incluso ese tiempo te va a hacer ver las cosas diferentes qué crees que es lo mejor para la persona que está haciendo las cosas en este caso para la persona que tiene las cosas la persona que se encuentra en esta tesitura cuál de estos caminos es mejor para esa persona lo he dicho ahora que me parece mejor descansar y tomar un tiempo y eso pero también digo que no siempre lo puedes hacer a veces lo tienes que hacer a fuerza bruta ya está igual lo que puedes hacer es descansar un día una tarde qué crees que es mejor para la obra creo que descansar siempre alejarse un poco tomar perspectiva tomar aire siempre creo que está bien o sea creo que dejar airear aunque sea imagínate has escrito un artículo vale pero está súper atascada en el final y no sabes bien cómo acabarlo y te puedes poner y acabarlo ya está y ponerte a escribir y hago o puedes decir vale voy a dejarlo descansar puedes dejarlo descansar igual dos horas o sea sabes lo que quiero decir que creo que ese aire creo que es beneficioso para la obra creo vale entonces hemos determinado que ante la tesitura de no tener ánimos para realizar una tarea es mejor tanto para la obra como para la persona dedicar tiempo a que la persona se recupere sí pero es que esto viene con cinco millones de matices y esto no siempre es así no me gusta determinar no 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 pero son unas bases estamos explorando esta idea pero por ejemplo pero te voy a llevar al otro camino ahora te pregunto en qué momento es recomendable hacer lo opuesto a ver porque no tienes una presión de que tienes que hacerlo sí o sí o porque te lo tienes que quitar de encima porque no queda otra o porque simplemente creo que hay veces que como he dicho antes tener esa obligación y obligarte a ti misma a hacer ciertas cosas al final acaba siendo algo positivo porque claro es que aquí es que hay mil matices es que porque no puedes seguir creando claro porque no puedes seguir creando hay muchos factores por los cuales no puedes seguir creando igual hay factores que simplemente es vale me tengo que tomar dos días de descanso o simplemente es igual no es que igual te hace falta levantarte y darte una vuelta y ya está o sea claro hay mil cosas las dos situaciones que has descrito son dedicar tiempo a que la persona se recupere claro claro pero que igual hay veces que si lo que te pasa es que yo que sé tienes que ir a darte una vuelta y ya está pues igual te puedes forzar que hay momentos que te puedes forzar y momentos en los que no entonces creo que hay veces descríbeme un momento en el que sea lo adecuado forzarse a ver pues cuando tienes que entregar algo si tú por ejemplo tienes una entrega de que tienes que hacer algo y ya está te vas a forzar igual vas a estar bloqueada pero en ese caso no es una decisión es una imposición sí en qué caso sí es adecuado tomar esa decisión pues mira yo hay veces que me esfuerzo a acabar una cosa porque aunque nadie me obligue a tenerla acabada porque puedo seguir retocándola es que quiero cerrar eso y aunque sea súper atascada lo cierro y ya está no sé o sea hay veces que creo que esa obligación pero es que es eso hay matices de cómo te encuentres de cómo de qué esté pasándote de qué es que no sé me parece tan difícil decir una cosa o la otra sabes no sé ya pero es que es una decisión un poco binaria realmente cuando te encuentras en esa tesitura lo único que puedes decidir es apretar los dientes sí o o apartarte sí entonces ¿tú qué piensas por ejemplo? yo creo yo creo que lo mejor para la persona y para la obra es tomar distancia respirar incluso aunque estés en un entorno profesional como gestor humano a lo mejor de recursos humanos es mejor crear un entorno en el que las personas puedan tomarse ese tiempo y buscar una manera de de que se sientan a gusto haciéndolo porque muchas veces por mucho que digas que no pasa nada estamos preparados para sentirnos fracasos nos vamos a sentir un fracaso si no hemos conseguido esa cara tarea y mírame qué débil soy qué desastre soy que tengo que estar dedicando tiempo a mi salud mental ¿por qué? porque no valgo claro pero es que sin embargo creo que lo mejor para la autoestima es coger y hacerlo y no sé si aquí está hablando mi testosterona pero en todos estos cuadros de la salud mental es lo primero vamos a cuidarnos a nosotros tienes que darte ese tiempo para reconectar con tus emociones estaba llevándote a ese tipo de preguntas porque me parece como que sí objetivamente o intento ponerme de punto objetivo lo primero es la persona y su salud mental y todo pero para mí no hay nada que me dé más satisfacción que decir me cago en Dios que cojo y lo hago y coger y hacerlo claro a eso me refería antes con lo de que hay veces que quieres cerrar algo y lo cierras y ya está porque es que si no ¿sabes? es que a veces yo qué sé se te alarga y tienes que forzarte un poco a ti misma vamos a volver por la otra serie que aquí hay mucho ruido sí, sí que pero creo que no es bueno para mí por mucho que yo tenga ese deseo de verme a mí mismo como un guerrero que hace frente a cualquier desafío y con fuerza de voluntad luego creo que hay un precio a pagar que es el mismo precio a pagar lo hilo con el principio que cuando haces una performance y te pones en modo en modo óptimo en el que dices ah, tengo un streaming ahora justo que a veces me ha pasado cuando hacía desayuno continental o estaba invitado a un programa o tengo que grabar este podcast con no sé qué a lo mejor incluso has promocionado tu trabajo y son dos horas te pones en el modo máximo sonrisas que te llegan hasta las sienes guau y de verdad que lo sientes y me pongo en ese papel y lo estoy disfrutando y me río de verdad y hago todo de verdad y en cuanto le doy a colgar la llamada es como que se desconectan todas las glándulas y las hormonas que estaban manteniendo eso ya a tope y te desplomas es que yo creo que aquí pueden haber ejemplos y ejemplos o sea que hay veces que creo que te puede venir bien a esforzarte y decir no, esto lo voy a hacer y lo voy a sacar pero hay veces que tienes que darte cuenta y decir no, aunque quiera hacerlo igual ahora no es el mejor momento ¿sabes? porque igual luego me va a pasar factura de que luego voy a estar en plan uff he acabado esto pero yo que sé estás muy quemado ¿sabes? y quizás puede ser algo intermedio en plan ni una cosa ni la otra descansa un poco y luego sigues ¿sabes? o sea, no sé por un lado está la percepción de que ser más fuerte implica tener el poder de coger y hacerlo cuando ¿sabes? cuando llega la hora de la verdad siempre consigo sacar las cosas adelante sí pero por otro lado siento que esa es la decisión que menos daño me hace en plan que mi fuerza real me gustaría que mi poder real fuera el ser tener la autoestima suficiente y la confianza en mí mismo suficiente como para decir no ahora no es el momento adecuado ahora toca descansar sí, a ver pero es que darte cuenta de eso a veces es difícil porque es muy difícil o sea, siempre me siento como que he fallado y me lleva a un pozo más profundo con lo cual tardas más en volver a ese estado de gracia para volver a crear para mí es un caso trampa porque digo uff, no puedo con esto vale, me voy a dar una tarde libre esa tarde libre se convierte en culpabilidad y eso se traduce en escarbar más hondo en el pozo de la depresión del que quería salir para empezar entonces pienso ¿no hubiera sido mejor arañar hacia arriba para salir del agujero aunque luego tenga que pagar las consecuencias pero la faena está hecha y luego puedo tener ese espacio para curarme a mí mismo y cuidarme claro, aquí hay una cosa que creo que es la percepción que tienes del descanso porque yo a veces o igual es una cosa que me que lo pienso por por no sentirme tan mal es que creo que ese descanso forma parte del proceso creativo muchas veces o sea, ese aire que tienes que tomar esa tarde libre ese tal forma parte del proceso creativo ¿por qué? porque por un lado aunque tú no estés trabajando activamente en tu cabeza pasan cosas y eso tú lo sabes porque a ti sí te ocurren muchas ideas a veces lavando los platos duchándote no sé qué que lo dices mucho ¿no? de que esos momentos en los que no estás activamente haciendo algo son más provechosos al final y creo que incluso puede ser con claves de que yo que sé estás atascada en una cosa que no te sale y tal y tomas aire y sin pensarlo mucho sin estar activamente pensando eso pues no se soluciona pero igual lo piensas de otra perspectiva o lo que sea o tal entonces para mí el ver el descanso como parte del proceso me hace no sentirme culpable o no tan culpable vale depende hay casos y casos en los que dices vale igual hoy he descansado simplemente porque estaba más vaga yo que sé pero hay veces que sí que de verdad cuando por ejemplo a veces estoy haciendo un fondo y estoy mucho rato mirándolo y al final de tanto mirarlo no veo o sea no es que no vea bien vale es que se me confunde igual colores, cosas tal, no sé qué de que necesito apartarme un poco y luego volver a él porque creo que va a ser mejor entonces para mí eso forma parte de eso entonces creo que ahí está la cosa que si tú puedes o sea si tú intentas pensar que esa tarde que te has tomado libre forma parte de eso y que no está mal a hacerlo tú al día siguiente vas a volver y no te vas a sentir tan culpable pero como lo piensas ya como es claro mi obligación debería ser trabajar y no estoy haciendo eso volvemos a las obligaciones y todo esto claro claro es normal es normal que tengas ese sentimiento tan fuerte de no joder pues a la próxima me lo saco y ya está ¿sabes? así no me siento mal ni me siento nada pero es que hay veces que incluso para la obra es mejor es que fuerza bruta no siempre es mejor ¿no? o sea no siempre no porque hay veces lo que pasa es que te das más cabezazos que otra cosa y a veces pases más rato incluso te tardas más en acabar algo si te pones ahí súper sí, sí lo voy a sacar lo voy a sacar lo voy a sacar que con otro tiempo y otras cosas no sé sí todo esto que has dicho sí me ha evocado una hot take a ver sobre por qué la narrativa de los videojuegos es peor conforme más grandes son los equipos y me estoy pensando en empresas medianas y hacia grandes ya grandes producciones y es porque por la cultura de hipervigilancia que existe en la industria del videojuego en el que hay que producir mucho y además tienes que asegurarte de que el equipo produce y todos metemos muchas horas si no sacar faena estás como traicionando al equipo estás defraudando al equipo entonces por eso cuanto más crece algo al final tú tienes un trelo con unos mandos intermedios con unas milestones con el productor que te pide no sé qué y la faena tiene que salir así que al final la narrativa podría ser esta cosa compleja la que la has dejado oxigenar luego vuelves a ella la intentas trabajar de otra manera y al final yo creo que por la naturaleza de cómo se desarrolla un videojuego que hay muchísima pasta de por medio muchos compromisos muchas presiones las narrativas tienden a ser funcionales y sabemos que esto funciona y ahora hay una explosión y ahora se rescatan al último momento y ahora se enamoran y sabemos que funciona y tengo que entregar esto así que lo voy a entregar casos en los que esto se libra veo que es cuando los escritores están en situaciones de poder como Hideo Kojima Yoko Taro o Neil Druckmann esas personas están en situaciones de decir soy el director mientras no estoy writing estoy directing ¿sabes? y tienen su tiempo para saber que es importantísimo que esa parte de guión tiene que tener esa forma y darle ese respiro entonces yo ahí veo como todo esto me lleva ese hot take de que hay una curva ¿no? sí, sí, sí es que eso pasa pero creo que en muchos aspectos puede pasar ¿no? de eso de diseño de juego incluso también creo que muchas veces se diluye mucho y acaban pasando cosas ahí un poco raras en juegos muy grandes lo que sea porque creo que es verdad ¿no? que mucha gente pues trabajará muy obligada entonces hay cosas técnicas que se pueden sacar y ya está porque es ponerte ya pero muchas cosas creativas esa oxigenación viene muy bien viene muy bien la verdad es que yo creo que la industria triple A es tan excelente a nivel técnico que ves los coches del gran turismo y te parecen de verdad no te lo crees porque lo técnico está claro es muy muy obvio la manera de medir si es mejor o peor se acerca más a la realidad es más impresionante es bueno vamos en esa dirección pero a nivel creativo es tan imposible juzgar ya qué significa la qué es la calidad que solo se puede conseguir a través de oxigenación no se consigue con más presupuesto ni más fuerza bruta ni es con todo lo contrario cuanto más aflojas la cuerda creo que más brilla esa parte de la creatividad entonces las obligaciones y los compromisos están regular es un fino balance no, es un balance como todo yo creo sí, sí, sí total o sea, creo que hay cosas que pues sí con lo que hemos empezado hablando de hay compromisos que haces por por ajustarte a la sociedad y tal porque no te queda otra muchas veces o lo que sea y luego hay otras cosas que quizás pues bueno pues sí que puedes ahí ajustarte un poco o soltarte un poquito o no sé no sé no lo sé hay cosas en la vida que las tienes que hacer como ir a una boda y vas a la boda y pones buena cara y eso es una mejor una tarea que sabes que tiene que ser un momento en el que tú tienes que conformar parte de ese momento de la vida de otras personas y exportar felicidad es contigo misma siempre cuando la batalla es más dura porque a mí para los demás me cuesta mucho menos es decir es que sí 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 no cuesta tanto le quiero regalar una sonrisa a esta persona claro quiero estar en esta situación y que sean felices los demás pero luego cuando estoy solo contra mí mismo contra el espejo ese momento es donde empieza la batalla más dura de todas sí te estás riendo de mí no me estoy riendo estoy sonriendo no no lo entiendo lo entiendo es lo más difícil yo creo sí pues nada vamos a cortar el programa aquí queda algo más sí sí quería decir una cosa muy especial que las que nos sigáis por Twitter o por Instagram lo hemos puesto por ahí pero bueno vamos a participar en mayo en estación podcast el festival será el fin de semana no sé cómo se llama exactamente festival iberoamericano de podcast y demás entre el 12 de mayo 13 de mayo 12 13 14 por ahí más o menos ese fin de semana el fin de semana de San Isidro en Madrid sí en la capital y pues nada que nos vamos a andar por allí y a ver qué pasa vamos a hacer un programa en directo del andar sí va a ser muy raro no a tono del programa que hemos hecho hoy ese programa va a ser extremadamente feliz me vais a ver madre mía madre mía muy muy feliz imagínate que se te pilla muy proactivo si ese te pilla mira imagínate que ese te pilla mal vas a estar con un compromiso nadie lo va a saber ese día va a ser puede estar radiante claro claro pase lo que pase va a estar radiante claro o sea te vas a obligar a decir no no es que esto tiene que salir increíble voy a entrar voy a entrar ahí al evento y voy a decir que pasa claro claro pues sí pues nada y eso que dentro de poco creo que van a anunciar tema de entradas y todo eso será entradas gratuita pero creo que pues bueno te tienes que apuntar y tal si queréis podéis seguir a estación podcast se llama el perfil en las redes sociales y nada pues eso que a ver que pasa por allí muchas gracias por escucharnos este programa es posible gracias a anaitgames.com gracias a Víctor por producir el vídeo a Franchurio por las ilustraciones y a Paula Ruiz Fingerspeed que nos edita el audio para que suene ideal en vuestros oídos suene súper bien súper bien y nos vemos la semana que viene si tengo ganas igual igual ya ni no no quiero hacerlo quiero hacerlo pero es que la lucha es eterna estar vivo es una lucha eterna y complicada así que vivir es dolor vivir es dolor pues nada muchas gracias por escucharnos adiós 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 un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo